Bueno, el tema de la tarifa social es, esto lo hemos conversado antes, hasta diciembre del año pasado, la tarifa social, todo el fluido gas que consumían los que tenían tarifa social era gratis, era gratis. A partir de diciembre se fijaron pautas, digamos, valores fijos en metros cúbicos que se descontaban de la tarifa, del costo de la tarifa. En el caso nuestro, en enero, se fijó un valor de 16 metros, que eso a 2,60, que es lo que se descontaba, está acercado a unos 35 pesos. O sea, lo que se descontó en enero de tarifa social fue 35 pesos. Solo la carga, solo el valor fijo, el valor fijo, que no tiene nada que ver con la tarifa social, sigue estando. Y el valor de transporte y distribución sigue estando. Entonces, sobre una tarifa de aproximadamente 300 pesos de tarifa mínima, se descontó exclusivamente la suma de 16 metros por 2,6, que da aproximadamente 35 pesos. Esa cifra mínima, básica, iba aumentando a medida que viene el invierno, llegando hasta el valor de 80 metros cúbicos. Si hacemos la suma de cuánto es lo que la tarifa social descuenta, tanto sea una familia de un miembro, de 5 miembros o de 10 miembros en el año, son 1050 pesos, que dividido, 1050 pesos es aproximadamente el valor que dividió 12 meses de los 90 pesos por mes de promedio. Es una cifra muy inferior a lo que tenían el año pasado los usuarios. Eso no se informó y eso es lo que ahora están diciendo que van a tratar de que algunas provincias se hagan cargo. Eso además se miente cuando se dice que iba a estar desde abril esta tarifa social cambiada. La tarifa social cambió en diciembre, lo que pasa es que como son consumos menores, no se notó en los consumos familiares.